¡Suscríbete al canal! Toda la información que se da dentro de la obra, todo lo que educamos, enseñamos, hablamos de la comunicación en la pareja, baja autoestima, conocimiento del cuerpo, la frigidez y al final pues damos un mensaje bonito de unión familiar, de tolerancia, de matrimonio, de estabilidad, de amor por los hijos, de amor por la familia. Yo creo que ese ha sido el atractivo de esta obra durante tanto tiempo. Cuando aceptaste participar en este proyecto, ¿imaginaste el éxito que tendría no solamente por los años que tiene sobre las talas, sino porque no solo ha estado en Venezuela, ha estado en otros territorios, los Emiratos Árabes, por ejemplo? Sí, los Emiratos Árabes cuando estuvimos allá no lo podíamos creer, tantas horas de viaje primero. Fue maravilloso porque nunca sentimos el peso del viaje. Estuvimos también en Noruega, que también fue un viaje duro y muy largo. Y cuando estuvimos en Noruega y vimos a toda esa gente, colombianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, reunidos para ver esta obra, fue maravilloso. Y en los Emiratos Árabes igual. Estuvimos hace poco en España, Madrid, Barcelona, Tenerife, 700, 800, 600 personas en cada función y en cada ciudad. Fue una locura. Vamos a estar próximamente, si Dios quiere, en cinco ciudades de México. También vamos a estar en Portugal, en Canadá y en otros países que en este momento no me viene a la cabeza. Pero estamos muy contentos porque el boca a boca ha funcionado muchísimo. Yo creo que cuando te va bien en algo, ¿para qué inventar? ¿No? ¿Para qué ponerse creativo en otras cosas cuando sabes que el material está funcionando y además estás dando un mensaje importante y a la gente le está llegando? Sobre todo en esta obra que ha sido tan controversial y que ha dado tantas vueltas. Entre tanto trabajo, tanta controversia y tantas ofertas laborales que puedes recibir tú, ¿te has visto tentada a dejar orgasmos en estos siete años? Bueno, en ningún momento he tenido el espacio de pensarlo porque hemos estado full, no tenemos ni un solo fin de semana libre. De hecho, estamos apenas empezando agosto y tenemos ocupadas fechas hasta diciembre. No tenemos fines de semana libres, no tenemos un sábado libre, no tenemos un viernes libre. Sin embargo, este año me picó como el animalito de hacer algo nuevo. Me hablaron en Radio Caracas, ahora que estaba haciendo el proyecto, la novela, donde estuve 11 meses grabando esta novela para Radio Caracas Internacional, ahora Casa Productora. Y me hicieron una propuesta para hacer una obra de teatro que hizo hace muchos años Elba Escobar. Y yo dije, wow, si la hizo Elba Escobar ya no hay nada que decir. Y pregunté, ¿cómo se llamaba la obra? Y me dijeron, Reina Pepeada. ¿Quién no se ha comido una Reina Pepeada, por ejemplo? ¿Quién no conoce a Elba Escobar? Y yo dije, por supuesto que la quiero hacer, pero me encantaría hacerla con Haroldo Betancur y Caridad Canelón. Y esto es un sueño que está por cumplirse. Ya próximamente vamos a estar en los ensayos. Esto me tiene sumamente emocionada y muy contenta. Y bueno, ya volveré al programa para hablar de esa nueva obra. También el 6 de agosto tienes otro compromiso. Y es que vas a celebrar por todo lo alto este aniversario de Orgasmos, este séptimo aniversario. ¿Tienes algunas sorpresas también para el público? Estuve leyendo por allí. Sí, esta fiesta aniversario fue de repente. Finalmente decidimos hacer esta obra el 6 de agosto. Porque tenemos mucho rato que no hacemos funciones acá en Caracas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esta función el 6 de agosto. Y de repente caímos en cuenta que el 6 de agosto justo es el aniversario de Orgasmos, la obra, cuando estrenamos la obra. Y empecé a ingeniarme estrategias, a crearme cosas. Y fue cuando salió toda esta producción que se va a hacer este sábado para celebrar Orgasmos, la obra. Dijimos, vale la pena celebrar los 7 años de tanto éxito, de tanto boca a boca, de tanta buena energía, de tanta buena vibra, de tanto público. En lo que va de año, mi asistente de dirección estuvo sacando la cuenta. Y llevamos casi un millón de personas en un año. O sea, perdimos la cuenta de cuánta gente ha ido a ver esta obra. Es decir, que si en un año lo ha ido a ver un millón de personas, no te quiero ni contar cuánta gente ha visto la obra en 7 años. Por eso vamos a hacer esta gran celebración. Va a estar promontaje, encargada de toda la iluminación. Vamos a tener unas pantallas LED mundiales donde las imágenes se van a ver espectaculares. Vamos a tener decoraciones globo, que va a estar decorando todo el set y todo el espectáculo. Vamos a tener una torta para cantar cumpleaños. Todos van a poder llevarse sus velitas. Por favor, llévese sus velitas y sus encendedores porque todos van a tener un ponquecito y vamos a poder cantar cumpleaños. Pero lo más importante, ¿hay entradas disponibles todavía, Norki? No, estamos agotados. Ya son casi 700 personas que están full. Ya estamos agotados desde la semana pasada. Habilitamos empezando la semana 40 entradas más. Y está full, está agotado todo. No hay ni una sola entrada. Así que lleguen temprano porque es libre asignación. Si quieren buenos puestos, lleguen tempranito. En Orgasmos hablas sobre educación sexual, pero también has decidido llevar estas charlas a algunos colegios. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Los preservativos en SOM deciden patrocinar la obra. Me eligen como imagen para su producto. Ya que en Venezuela, pues, las estadísticas del embarazo precoz y de la desinformación acerca del tema ha sido brutal. Y decidimos aliarnos, decidimos agarrarnos de la mano, no solo para decirle a Venezuela que si hay preservativos, pueden comprarlos, sino ir a los barrios, empezando por el mío donde yo nací, para decirle a la gente que tiene que cuidarse a los adolescentes, que deben protegerse, evitar enfermedades. Tú te pones un preservativo y puedes evitar una enfermedad, puedes evitar el SIDA, puedes evitar cualquier cantidad de enfermedades. Las niñas no tienen por qué tener relaciones sexuales a los 10 años. En este momento la idea es orientar a los padres a que hablen con sus hijos a corta edad, porque en la calle están recibiendo información que no es precisamente la información correcta. Y eso se debe a el miedo a hablar del tema, eso se debe a la poca información que haya acerca de este tema tan delicado. Mi hijo tiene 10 años y a mí me da terror pensar que mi hijo a esta edad ya está haciendo cosas que no debe y que no tiene la madurez para hacerlo. Entonces, somos nosotros los padres los responsables en SOM y Orgasmos con Nork y Batista. Vamos agarrados de la mano para orientar, para educar, para informar y para que ya le pongamos un parado a todo este tema. Yo ando en gripada y con un pestón que todavía no se me ha quitado y a veces me quedo sin voz. Y además que me emociona el tema, porque yo creo que es muy necesario que en este momento el país, Venezuela, sepa que estamos haciendo cosas para orientar y para educar. Y esto es lo que vamos a hacer con esto. Norki, lamentablemente es casi momento de finalizar, pero no puedo dejar de preguntarte algo. Estuviste viviendo un tiempo en Panamá, un proyecto allá, ¿te has sentido tentada a dejar Venezuela o sigues apostando por el país? Sigo apostando por el país, con mis clientes, con mis patrocinantes, con mis comerciales, con mi Instagram, a quien también hago publicidad y trabajo por allí. Como todo el mundo lo sabe, el trabajo en televisión hoy en día en Venezuela está bastante difícil y pues estamos sobreviviendo con el tema. Entonces, sigo apostando a mi país, creo en Venezuela, creo en su gente y dejemos de lanzarnos unos con otros, que no somos los culpables de la situación del país. Son otros los responsables, no nosotros. Tenemos que apoyarnos y querernos. Hay una campaña importante que estoy haciendo, limpiando el nombre de Venezuela. Y eso se debe en llamar nuevamente a la atención, al respeto, a la tolerancia, a la amistad, al cariño y al no lanzarnos nosotros mismos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Norquís, despídete tú entonces de la audiencia que ve primera página y que sigue tu carrera. Bueno, primero que nada, agradecerle al Ateneo de Caracas por abrirme sus puertas para esta entrevista. Gracias a Globovisión también por la oportunidad, la primera página, por este espacio. Y pues nada, gracias por tanto cariño y por tanto apoyo. Y nos vemos el 13 de agosto también en Maracay, que va a ser nuestra última función porque hago un parado y me voy de vacaciones. Este sábado nos vemos en el Anfiteatro de Latillo. Los quiero mucho. Gracias. Gracias nuevamente, amigos de Primera Página. Yo con Norquís Batista también me debo despedir y que pasen una feliz mañana. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!